Hoy vamos a conseguir en Ultra una de las unidades comunes más infavaloradas del juego y te voy a enseñar por qué Y es que sí, como habéis visto en la miniatura, vamos a hablar del Duende Una de las peores unidades a la hora de jugar, pero que realmente funciona muy bien en su forma Ultra Sí Samuel, es que en su forma Ultra son impresionantemente buenas Sí, soy consciente Pero, pero, os lo tengo que explicar y os lo tengo que enseñar Así que primero, vamos a evolucionarlas Por supuesto, antes de evolucionarlo, si llegamos a 500 likes mañana mismo, desbloqueo otra Ultra Así que ya sabes, si quieres una Ultra, deja ese like Así que primero, vamos a subir a todos los duendes bebés, que la verdad, hemos tenido la cantidad justa y necesaria Vamos a evolucionarlo a la última forma super y para verlo debidamente, vamos a hacer un cambio Y es que tenemos al Duende Ninja, que está guapísimo, pero primero hay que poner al Duende Clásico Normal Ahora sí que sí chicos, dad la bienvenida al canal, al Duende en forma Ultra Madre mía, bien decoradito, bien guapardo y como muchos sabemos, se viene la forma Ultimate Aquí lo tenemos, está guapísimo ¿Qué es lo que hace y por qué está infravalorado? Según mi opinión y según lo que dicen muchos de los jugadores Bien, el bebé pues da bastantes monedas cuando da una fusión Pero conforme lo vas evolucionando, que he enseñado primero la 3 Primero te da 7 moneditas, está bastante bien por tener uno Después te da 15 cuando lo fusionas, que está muy bien Pero es que solo por seleccionarlo te da 10 monedas 10 monedas, eso es una auténtica locura chicos Es decir, es una unidad que si te sale desde el principio tienes casi una unidad gratis Y lo vamos a ver en partida Bueno, primera partidita nuestro objetivo en un hechizo sagogo clásico Es empezar 100% con el Duende si hay suerte Y por supuesto nos sale, ¿no? Veamos, voy a lanzar un dado aunque nos ha salido espectacular Y guau, nos sale Doctor T Doctor T que he seleccionado y diréis Samuel, no es lo peor que podrías haber hecho en la existencia de todo Squad Buster Y te diré, posiblemente sí, posiblemente mucho Pero bueno, ya que no nos sale el Duende que era nuestro objetivo de partida Tendremos que aprovechar todas nuestras armas a favor Y es el farmeo extremo que... Uy, 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 uy ¿Y esto? ¿Y esto? A ver, necesito... Eso es, mirar el Duende, mirar el Duende Buah, lo del Duende no tiene sentido Y encima nos comba muy bien con este primer Doctor T Que, bueno, 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 bueno Puede que, gracias al cangrejo y el combo A ver, a ver, a ver, a ver si podemos Yo diría que... Bueno, pues Easi, Peasi, Lemons, Quasi Vamos a pillar otro Duende, yo creo Claramente otro Duende Porque queremos oro Y es el objetivo de este nuestro maravilloso vídeo, ¿no? Y ahora mismo con el Doctor T Ya digo, hace un combo que no tiene ninguna clase de sentido Voy a soltar el cañón Aquí voy a coger el mago Madre mía, con un doble cañón al medio Esto me... ¡Ay! He soltado el cañón sin querer Maldita sea Maldita... Bueno, cañoncito por aquí Vamos a ver qué tal Voy a pillar Mercader Claramente, Mercader es muy buena opción con el Duende Al menos así en Ulta Tengo muchas ganas de ver Cuál es el resultado que vamos a poder Eh... Producir Nuestro cangrejito Que no me sale ¿Dónde está? ¿Habrá muerto ya el cangrejito? El cangrejo había muerto Cuanto menos curioso A ver, antes del Duende En fusión Queremos, yo creo, un Mercader Pero bueno Si nos sale otro Duende Fijaros, fijaros, fijaros Madre del Señor Bendito Esto es una locura Pero bien rico Nuda Dame un Mercader, por favor Dame otro Duende Dame otro Duende Mientras tenga oro del Duende Estamos felices No es la mejor elección, eh Ya digo Pero quiero demostraros que... Que es una unidad infravalorada ¿Vale? Nuestro Duende Nuestro cangrejo acaba de morir Y ha salido otro Las gallinas que entran Por las que salen Vamos a pillar esto por aquí Tenemos bombas Y tenemos granaditas Muy frescas Y muy ricas En hechizos a gogó Mantenerse los hechizos La verdad que no es que sea Una super mega idea No te voy a engañar Pero uno tiene... Eh, 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 eh Cuidadito aquí Voy a pillar otros dos hechizos Voy a soltar un par de cañoncitos ahí Para simplemente intimidar Porque sabemos que hay que intimidar A nuestros rivales Entonces Necesitamos farmear A ser posible medianamente rápido Los rivales también van a ir con... Con mercader Eso lo tenemos que tener en cuenta Así que vamos a intentar farmear Ya digo Eh... Mira, máximo atraco Te voy a lanzar un hechizo de congelación aquí A ti te voy a intimidar también con mi furia Yo no tengo ninguna clase de problema, Dan Puede que creas que somos coleguitas, Dan Pero... Pero en la vida no hay piedad Además con un hechizo de super furia Todavía menos Vamos en un tercer lugar Pero porque no nos sale el mercader, eh Aquí nos está doliendo Que no salga el mercader Pero bueno Al menos estamos Haciendo bastante pupita Mira, una bandida Que entra espectacular aquí Os lo digo, eh Espectacular para farmear aquí A ver si podemos abrir este cofre Mientras tanto Nos quedamos a un par de unidades de... De oro A ver si podemos farmear Voy a utilizar el hechizo de curación Eh... Voy a pillar un rey barbarito Para que nos ayude con la bandida Y aún así fijaros Que no vamos nada mal Gracias a que nos ha salido El doctor 3 al principio Y diréis Samuel, pero es que la suerte que has tenido Eh... No es ni medio normal Y te diréis Vale, vale No, si razón no te falta Mi brother Razón No te va a faltar Voy a pillar Joder, es que tenemos aquí De todo y más Eh... Vamos a pillar Ahora sí mercader evolucionado Que está muy bien Un duende puede que nos salvara la partida Voy a lanzar un rayo Y una congelación aquí Que han venido a intimidar Un poquito al rival Cuidadito aquí Cuidadito aquí Con Dan Que quiere pelea Cuidadito con Dan Que quiere pelea Dan Dan Yo no tengo miedo a la muerte O cuidado aquí Que no me esperaba que este... Que este cangrejito fuera nuestra conda Vamos terceros No sé si podemos conseguir Suficiente oro Como para pillar oro del mercader Yo creo que no A no ser que podamos contra este señor Cuidadito este oro Tercer lugar Pero chicos Muy bien, eh Muy bien El oro principal Que da, de verdad Da un sustain Que no tiene ningún sentido Es decir No me he sentido inseguro En toda la partida Por supuesto Vamos a ver que tal con otra Pero antes Pero antes Pillamos un Épico Súper grande Demostrando que la suerte Mira, doctor Te acompañando Y volvemos A isla de invasión Meteoritos de golem Recordemos Que si tenemos La misma composición Podemos obtener Oh, yo, 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 yo Que rico Que rico Este duende Para empezar Y no tener que preocuparnos Del rico farmeo Que por aquí nos viene A ver que tal Otro duendecito Para comenzar Madre mía del señor Lo que si necesito Son unos ricos Turbitos Por favor Y ahora estaría muy bien Un mercader Para acompañar Un mercader Una gallina No me voy a quejar La verdad Una gallinita No me quejo Porque la verdad Tenía bastante oro Fijaros que no hay preocupación Por la cantidad de oro Voy a lanzar el rayito Voy a pillar una pan Porque creo que la curación Aquí es bastante buena Y aunque no me suele gustar Entretenerme aquí Con el golem Creo que es una muy buena opción Para poder conseguir Unos recursos Bien frescos Y pillar el duende Evolucionadísimo Y ahora fijaros Que vamos De partida Con una unidad Evolucionada De sobra Pillamos una segunda gallina Que está muy bien Y aprovechamos la curación De pam Realmente espectacular Aquí Para apoyarnos Por supuesto Nuestro juego aquí No va a ser agresivo Sabemos que necesitamos Contar con la unidad Mercader Que en este caso Pues decide no salir Porque salir Sería ayudarnos Y ponernoslo fácil En la partida Así que bueno De momento Aprovecho mi situación Vamos a ver Aquí sale el primer mercader Que está muy pero que muy bien Estamos viendo algunas unidades Vamos a hacer que No vamos a molestar a Hassan No lo vamos a molestar Así que vamos a aprovechar Nuestra curación Bueno O no la vamos a aprovechar Vamos a farmear Todo lo posible En lo que viene El resto de unidades Cuidadito 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 Perfecto Eso por ahí Nos da una llave Que nos da un siguiente mercader Que me parece abrumador Tenemos una llave más Que eso también está muy pero que muy bien Un hechizo De momento Ya digo No me voy a quejar Dame otro Nos da Vamos a pillar Colt para poder hacer un poquito de daño A las unidades que están por ahí Ya que tenemos hechizo De bomba Cuidadito Este señor que se quiere lanzar Me parece maravilloso Voy a lanzar una bomba por aquí Sati Vete lejos Vete lejos amigo Sati Porque no tendré ningún tipo de piedad Voy a pillar otro Colt aquí Para evolucionar Mira Aquí se están enfrentando algunas unidades Que vamos nosotros a aprovechar Y que gracias al busteito del principio Con el duendecillo Pues vamos a poder Aprovechar como una unidad tanque extra De la partida Vale Nos curamos un poquito ¿Qué queremos por aquí? Farmear con la bandida Puede ser una rica opción también En lo que vamos cumpliendo Pillamos esto por aquí Pillamos un hechizo de bomba por acá Hazan que va en el segundo puesto Vamos a ver si podemos farmear esto Muy muy rápido Para abrir el siguiente cofre Y de momento Bien Un segundo jugador Que se llama Pedrito Que ha adelantado a Hazan De una manera espectacular Y yo voy a aprovechar aquí Pues que se han rejuntado Varias unidades Y que nosotros tenemos A la bandida Que nos va a dar Una pedazo de cantidad de gemas Junto a nuestras unidades Espectacularísima Mercader evolucionado Se vienen problemas para los rivales A no ser que vengan En un uno para uno A por nosotros Así que aprovechamos Para hacer todo el daño posible Nos quitamos a este de en medio El mercader que nos da cositas Y ahora abrimos la siguiente Otra bandidita Otra bandidita que entra Muy pero que muy fresca Cuidadito por aquí Que han soltado gemas 248 Y vamos muy bien No tengo ahora mismo problemas Eso es Esto por acá Me parece maravilloso también La vida es increíble Y la vida es fantasía Ahora mismo Cuidado con Pedrito Cuidado con Pedrito Porque Pedrito Acaba de eliminar a algún jugador Acaba de eliminar a alguien No sé a quién ha eliminado Pedrito Pero Pedrito sabe cosas Cuidadito por aquí Porque podemos deshacernos De este jugador Unas unidades de poquito Para poder aprovechar Y enganchar a Pedrito Que desde algún lugar Nos está haciendo bastante pupita Vamos a lanzar una bomba aquí Rey bárbaro Cuidadito Esa curación Que nos ha venido Espectacular Pedrito Que parece que está lejos Pero seguramente puede conseguir Bastante gemas Muy rápido Mira, mira, mira Vamos a quitarles Unas gemitas por aquí Pedrito Que nos acaba de adelantar En el último En el último segundo Todo depende De los cinco últimos segundos Dos, cuatro, tres, dos, uno Y señoras y señores Creo que nos llevamos Este primer puesto Gracias a ese comienzo De verdad brutal Con el duende No tiene ninguna unidad de sentido Lo he dicho El duende El duende MVP Y la gente No se lo cree No se lo cree Vamos a la última Pero por supuesto Siempre os tengo que traer El cofrecito ¿Me vendría bien chica tanque? Oye, cinco bandidas Perfecto Bueno, de Islas va hoy el tema Y tenemos fiesta de piñatas Maravilloso Es increíble Y como no Tendríamos que seleccionar Entre duende y mercader Claramente Vamos a seleccionar el duende Que nos hace no tener Ni que entretenernos Para el siguiente cofrecito Bueno, los dos siguientes De hecho, que era lo que decía Empezamos ya con el primer mercader Que es maravilloso He disparado a esta pobre piñata Únicamente por el ansia Fijaros Siguiente duende Ahora un mercader Bueno, que nos hemos dejado ahí Un mercader sería espectacular Aunque una bruja No me va a molestar No te lo voy yo a engañar Y dame, 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 dame Una gallina Y fijaros Gracias al duende Hemos ido muchísimo Pero muchísimo Más rápido Y claramente aquí ya tenemos que ir Buscando el evolucionar Al duendecillo Aunque bueno Si me das una llave gratis Que me da un duende No seré yo Quien para quejarme Por ello La verdad Acabo de dar volteretas campana Vale Mercader Que está muy bien Necesito Algo más Dame algo rápido Algo rápido Un último farmedito por aquí Venga, ábrete cofre Bueno, no te abras Porque tengo prisa Mira, voy a lanzar los esqueletitos allá Para que se entretengan con Con todo lo que pillen Nitronine Nitronine Que quiere pelea parece Nitronine Que no sé si quiere pelea O SNPC Pero yo diría Que es un bot De la cabeza A los pies Pero bueno A lo hecho pecho Pillamos la gallina Y nos empezamos a enfrentar aquí Me gustaría ir al medio Para matar a la piñata Porque ya hemos aprovechado Lo que queríamos aprovechar Del duende Que son todas esas primeras monedas Iniciales Y me da el mercader evolucionado Ave María Purísima Que me pillen confesado Porque el combo aquí Lo tenemos ya montado Nos venimos por aquí Dame algo poderoso Guerrero curandera Mejor que polluelo Ya te lo digo Ya te lo digo Que nos va a dar Un extra de curacióncita Y encima me han dado Una llavecita Chica tanque No me la quites No me la quites No me la quites Perfecto A ver Se están enfrentando a la piñata Si están haciendo lo de la piñata No seré yo quien te diga lo contrario No seré yo Vamos a ver si podemos Pillar algo más Montapuercos Claramente aquí clave Pipipín Perfecto Se han enfrentado entre ellos Pero a nosotros no nos afecta En absolutamente nada Así que Seguimos farmeando Una unidad de poquito Ya digo El duende principalmente Es tener una unidad fusionada Muy Pero que muy rápido Vamos a pillar otro Vamos a pillar otra cosita por aquí Pipipipín Perfecto Y ahora deberíamos farmear En lo que aparece La siguiente piñatita Mirad Ahora mismo El tanque que es una auténtica Máquina de matar Y que junto al mercader Bueno pues vamos obteniendo Ricas recompensitas Y encima nos dan Llavecitas Creo que Penny Penny en este combo Puede ser realmente brutal Lo pienso Lo pienso Fiel Y estrepitosamente Eh Uf De aquí voy a pillar otro duende Por el único mero hecho De que es duende Y que creo que está bien No era la super hecatombe Pero bueno Eh Mira mira Pipipipín Van a destruir esto Hay que aprovechar Hay que aprovechar Hay que aprovechar Ahí han utilizado una rabia Que a nosotros nos ha venido Bueno no os digo que Que nos ha venido mal Porque nos ha venido Increíble Vale vamos a farmear un poquito más Porque los que van primero Van bien puestos primero Es decir no No podemos decir que estén jugando mal Vamos a pillar Una Penny De verdad mejor que la bruja Hacedme caso Se confía Se confía muy fuertemente Yo voy a seguir farmeando Ahora mismo Porque tenemos una squad Bastante sólida Y bastante poderosa Y estoy muy pendiente De mi Penny Primero a ver si podemos Abrir el cofre siguiente Que tengo por aquí Nos hemos quedado A unas unidades de oro Ahora sí Perfectísimo Bandida 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 Vale En lo que sale El oro Y ahora sí que sí Toca ponerse serio Quedan 27 segundos Necesito Racanear Las últimas moneditas de oro En los últimos segundos Eh Y ahora nos vamos para Bueno Si me lo permiten La verdad Es que aquí hay bastante luteo Eh Pero no nos da para ponernos Al día con los dos primeros Muy bien peleado Por parte de estos Vamos a ver con la bandida Vamos a pillar esto por aquí Vamos a pillar esto por acá A ver Cuidadito 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 No consigo Me quedo a unos A una gemita Pero vaya Una partida De chill De relax La verdad Ojalá jugar así siempre Eh Tenemos MC Windows Town Y Y nos hemos llevado una partidita Bastante fácil Lo único que queda Es que me den De verdad Me harían mucha ilusión Chica tanque Porque me quedan 20.000 unidades de chica tanque Va a ser chica tanque No va a ser Dame yo que sé Un bo El primo No digo nada chicos Nos vemos En el siguiente vídeo 500 likes Y otro vuelta Bye bye